rossana pérez se enfrenta a jayda parker hoy en nxt no mercy desde denver como todo mundo sabe rossana pérez lleva varios meses como campeona ella le quitó el campeonato a la lida pacaria el pasado enero ahora rossana pérez se enfrenta a jayda parker hoy en nxt no mercy un evento espectacular como todo lo sabe y para la gente que no sabe parker se ganó la oportunidad por el título después de ganar un duelo de seis mujeres en el episodio 20 de agosto de nxt y la ex campeona de nxt y lida pacaria perdió contra rossana pérez y así fue que rossana pérez se convirtió la campeona ahora lida pacaria está en monday night raw la subieron al elenco de monday night raw qué opinas y caballeros prende tu like estoy a la campana rossana pérez la diosa contra jayda parker que esto es un combate muy muy bueno creo que nxt está elevando el nivel están elevando el nivel me gusta como te me gusta me gusta me gusta me gusta rossana perez entrenó en la academia de buker t y ha aprendido muy bien con buker t esta chica rossana pérez tiene un futuro brillante latina súper latina jayda parker tiene otro futuro también en el mundo de wrestling muy muy brillante muy brillante creo que rossana pérez y jayda parker nos van a dar un combatazo estelar desde nxt no mercy y me gusta como a nxt poco a poco lo están están experimentando llevando a las diferentes ciudades a diferentes partes del mundo o parte de eeuu para ser específicos para están probando como algo muy cool si no me equivoco en el mes que entra van a ser van a traer a randy orton para un nxt allá en en san luis donde nació randy orton y también van a hacer un en chicago so están expandiendo lo nxt a diferentes partes de las ciudades de eeuu y si a eso le va bien se van a atrever a hacer nxt de ciudad a ciudad como lo hacen el monday night raw y smackdown todo depende como le como le vaya a nxt en este pequeño mercado ahora que lo van a llevar a chicago y a san luis vamos a ver qué va a pasar prende tu like activa la campana suscríbete y qué te opinan damas y caballeros esto es un momento increíble para el mundo del wrestling me gustaría ver que rossana retuviera hoy rossana tiene que retener y yo estoy loco por ver rossana en el main roster según era que yo estoy chequeando últimamente en los últimos meses en el último año en los últimos dos años está chequeando creo que rossana tiene un futuro brillante del castellano de nxt en denver es la siguiente john henry contra iten page del campeonato de nxt yo creo que ese combate debe ganar lo joe henry mi opinión este combate de rossana contra jayda lo tiene que ganar rossana mi opinión y el combate de chase you contra chase you el combate por los tag team champions donde básicamente tenemos a a andrew chase y rich haaland contra layton fraser y acción debe de lo debe de retener chase you no y también por el combate entre wesley contra sacri wins debería ganarlo wesley es mi opinión personal y el campeón de nxt norteamericano obafemi contra tony de angelo debería ganarlo de angelo no tenemos un nuevo campeón de nxt norteamericano qué opinas en la caja de comentario mi nombre es ello latino the best wrestling the world estamos quisiera hablando de nxt no mercy están haciendo un buen trabajo un excelente trabajo mañana también tenemos monday night row mañana tenemos wwe monday night row primero de mano ya estamos en septiembre roo desde septiembre deja ver te voy a decir ahora lo que tenemos para septiembre tenemos una cartela interesante para roo mañana te voy a decir ahora tenemos lo siguiente comenta suscríbete activa la campana suscríbete activa la campana suscríbete y activa la campana ok cada vez que tú dejas tu like y comenta youtube pues este vídeo so para mañana en roo es la siguiente el match card para mañana siguiente básicamente tenemos varios combates por ejemplo selena vega versus shana blazer ese combate está confirmado para mañana también tenemos un torneo por el number one contender buscando el oponente de de broson reed ticket de broson reed no de brown breaker por el campeonato continental de wb tenemos varios torneos número uno tenemos sheamus contra broson reed contra luke kaiser el ganador va a tener va a avanzar en el torneo y se va a enfrentar al ganador de este siguiente combate tenemos dos dos combates son todo un mini torneo so dominic misterio contra dragon lee contra ella dragona el ganador de ese combate se enfrenta al ganador de sheamus contra broson reed contra luke kaiser para así decidir y buscar el oponente de brown break por el campeonato intercontinental so eso que tenemos pactado para mañana dice que van a agregar más cosas van a agregar como cosas como tal vez agreguen randy orton aparezca y hable sobre lo que pasó en allá en bach en berlín gunter va a tener que tener su celebración que le ganó a randy orton van a pasar muchas cosas señores prende tu like de la campana ello latino aquí cierra sección y tú sabes